La prefectura de Morona-Santiago trabaja en la terminación de la vía desde la comunidad Schuarting hasta la comunidad Yucutais en el cantón Gualaquiza. La vía afirmada contará con 4.5 metros de ancho y entre los trabajos que se desarrollan son la colocación de alcantarillas y drenajes, beneficiando a los habitantes de las comunidades que ven en esta obra una oportunidad de comercializar sus productos en el centro cantonal de Gualaquiza y la provincia. Prefectura de Morona-Santiago. Rafael Antuni, Prefecto.